¡Sí, claro! ¿Estamos repitiendo? No, para que te rompas ese volumen. Está bien que se repita. ¡Vamos, conmigo! ¡Se arranque! En una diganación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Sentido, sentido Hacía cada paso la vida ¡Claro! En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De Cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera ¡Vale! Tal vez jugando pudiera ¡Maracaná o Wembley! La tienen adentro, ¿no? A su familia ayuda ¡Gran de bien! ¡Suscríbete! 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 Siento que está bailando ¡Arriba! Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una surda inmortal con experiencia Sería la ambición de llegar en Cebollita Soñaba jugar un mundial y contrarse en primera Que tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debutó Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó Nació la mano de Dios Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Y también tenías una huetita predilecta, ¿puede ser? Sí En el cuarteto Pero la te vas a hacer con alguien Yo me acuerdo cuando nos tocó el cuarteto Porque tengo una que es muy mía En Showmatch que fue como Yo para este voy a estar bien A ver Tengo este Che, no bailan juntos desde lo bailando De lo bailando A ver Che, 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 che Es tipo el infinito Che, muy bien, eh Amor, tenemos un bailando adentro, te lo pido por favor Igual en serio que el cuarteto fue uno de los ritmos en los que mejor nos fue Sí, sí, sí Muy buen día Buen día, ¿verdad? Nunca mejor dicho Qué lindo Sí Bienvenido Qué linda mañana Qué linda mañana hoy Qué linda mañana ayer Lo quiero tener a Franchela de Despertador Eh, no sé, la puta madre, loco Buen día Buen día, perritos Buen día, Nati Buen día, campeones ¿Cómo andan los campeones? Vamos Bien ¿Cómo andan? Siento que la que más lo disfruté igual fue Nati Porque estando en otro país se vive un poco más fuerte también Todo Eh, porque te sentís más parte, lo festejás más, estás con... no sé Sí, yo al final estaba tipo, estábamos en la calle y pasaban los autos, yo les hacía así con la bandera Claro, claro ¿Por qué? Pero como queriendo, mirá lo que somos, somos unos loquitos bárbaros y salimos campeones Eh, pero sí, igual me agarró un fomaso de momento Sí Y hablaba con todos ¿Cómo le pasaron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué onda Argentina? ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste en el partido? Como que me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes cómo lo vivió realmente Es una buena pregunta, Nati, para arrancar la mañana Eh, quiero arrancar con Nachito ¿Vos, Nachito, qué hiciste? ¿Qué hiciste el chavo? A mí, yo me junté con amigos, pedimos empanadas Ya habíamos elegido el gusto de las empanadas el día anterior Porque sabiendo que iba a ser todo un caos Estuvimos bien No, por favor Mandamos al grupo Ya no me gusta Pará, pará, pará Ya no me gusta ya ¿Te has interesado a pedirle el día anterior? No, no, no Claro, ¿qué me importan las empanadas al día final? Dijimos, esta noche tiene que ser perfecta Vamos a anticiparnos Porque todo el mundo va a pedir por delivery y va a explotar Entonces, elegimos los gustos del día anterior Compramos la bebida el día anterior Y llegamos, nos sentamos, comimos Y fue espectacular En ese momento todos parados, saltando arriba del sillón Eh, abrazados ¿Cuántos eran? Éramos seis Legal, legal Seis Legal, 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 todo legal Seis y yo soy el que menos sé de fútbol Pero en ese momento No, ¿vos? Yo era de mis amigos el que menos sabía de fútbol Sí, vos, sí, vos Ey, Nachito Vibraste fuerte, o sea, la sentiste fuerte Fuerte, salté en el sillón Me salté arriba de los pibes Salimos al balcón, gritábamos No, fue espectacular La verdad que fue espectacular No lloré, pero fue como Encima, con mis amigos Nacimos todos en el 86 Nunca vimos un campeonato No, claro, nacimos en el año del mundial En el 87, claro Después del mundial Y fue como Pero para no ganamos una Copa América en el 93 Sí, pero era chico Sí, pero no está Como nuestro grupo de amigos Ahora formado ya con el tiempo Como dijimos Che, nunca estuvimos juntos En este plan En un campeonato En este plan Fue tipo Espectacular Espectacular ¿Vos, Flor, lo miraste? Yo lo miré porque soy la caba Bueno, claro Si no lo miraban Salíamos campeones Dependía de mí Todo ese equipo Claro, claro Si lo pido, por favor ¿Con quién lo miraste? ¿Sola? No, lo miré con Agu Francón Y unos amigos Mirá Así que también estábamos ahí Reuniditos ¿Gritaste? Mirando el partido Grité un poco Sí, y se armó Igual para Tu situación Acá no la vengas O sea, te habrás puesto contenta Todo, pero Pero cómo fue sentir O sea, ¿te lo sentiste propio? O decías Bueno, salió campeón de Argentina Soy argentina Me gusta el fútbol Me gustó mucho sentir Como la felicidad Y la alegría de la gente Estábamos Lo miramos sobre En un local Que queda sobre Avenida Córdoba Entonces Se armó como Las bocinas no paraban Y pasaban las horas Y la gente seguía festejando Y era lindo sentir como El país está de fiesta Claro, claro Eso está buenísimo Lo que me decía Perdón Una amiga me decía Una amiga hincha de River Fue a Lobelisco Me dice Yo, la verdad que Lo que me sorprendió de esto Es que yo fui un par de veces A Lobelisco Por River Porque salió campeón de algo Por una copa Pero lo loco de esto Es que vos ibas por la calle Y cada auto Estaba en el mismo flash Cada departamento Cada persona en la calle O sea Realmente todos Atravesados Por lo mismo ¿Entendés? Cada auto estaba Escuchando a Rodrigo al palo Con la camiseta argentina Gritando sin el auto Detrás también En la delante También la señora Les dice también Todos Eso debe ser un flash Boludo No pasa en otra situación Debo admitir Que en un momento Tipo fui al kiosco Y ya era tarde Tarde, tarde, tarde Y había tanta gente En la calle Que fue como Esta va a ser la única noche En la que camine sola Y me sienta segura Como que ese día No podía correr peligro Sí, sí, sí Va por ahí Va por ahí No, nosotros también A nosotros nos pasó eso O sea Hace 28 años Que Argentina Nos va en un torneo oficial Y nosotros tenemos 28 O sea Todo mi grupo de amigos Que sí Obviamente tenemos Miles de juntadas Porque nosotros Hemos ido al obelisco Cuando pasamos La final del mundial Por ejemplo Con mis amigos No da Eso no da Mal ¿Qué no da? ¿Qué no da ir? ¿Sabes? ¿Una gana de ir al obelisco? Tenía ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estaba usando muletas En ese momento Había tenido un problema En las rodillas Creo que el micrófono de Valen Tiene un problema, ¿no? Estamos mal Ok, ahora lo resolveremos Dice que fue muleta Al obelisco Decía eso Yo, Nico No da aire en una semifinal Al obelisco Yo entiendo la manija Pero es como No lo llegás a gozar del todo No está toda la ciudad Ese nivel de revolución O sí ¿Ese no? ¿Qué? Era un desastre ¿Cuándo fue el partido de Holanda? ¿Después el partido de los penales con Holanda? Obvio Obvio Era un quilombo bárbaro Pero la necesidad ¿Sabes? ¿En cuánto la Argentina No juega una final de un mundial? No Recontra Recontra Y aparte Una gana de De festejar algo Y sí, claro Yo no lloro nunca Y ahí lloré No, no, no Pero una gana No puedo creer Que no lloras nunca No miras fútbol Y lloras en el partido El penal de Maxi Por eso pasamos a la final Claro Que fue el Hoy te convertís en héroe ¿Sí? De Chiquito Romero Sí, sí No, no Y esta vez también Fue una locura Porque Primero A ver Primero a mí Copa Yo me voy a sincerar mucho A mí Copa América No me mueve mucho Como un mundial ¿Mundial? Copa América Sí, obvio Sí, sí, ya sé Ya sé Pero bueno ¿Qué pasa? Toda la Copa América Yo no estuve muy No me muevo De hecho La fase de grupos Viste Que pasan cuatro de cinco Es raro Viste Como que no me motivaba Es medio una gilada Se la pasan casi todo Claro Por eso vieron que yo el otro día Dije que un par me decían No, no Que Argentina tiene la obligación De llegar a la final De la Copa América No podés no llegar a la final Siendo argentina A menos que te cruces con Brasil antes Ahora El contexto de esta Copa América Final Contra Brasil Que ya está Ahí sí, listo Ahí me chupo un huevo todo Final contra Brasil En el Maracaná Después de 28 años Brasil nunca perdió una final de algo ¿Entienden eso? Brasil Nunca Nunca perdió una final oficial de algo Pero para el Maracanazo No fue la final Fue una fase de grupos No sabía ese dato No era final el Maracanazo No, no era final No era final Es terrible lo bien que funciona Como cabala Todavía no No, no Que Argentina Está chequeando, mirá Chequealo, chequealo Es que lo googleé el otro día, boludo Estoy seguro que era ida y vuelta No era final, final Así única Dice final acá Pero era final única Pasa que fue en 1950 Capaz vos no lo considerás No, no, lo considero Pero estoy casi seguro Que no era final única Nombre con el que se conoce La victoria de la selección de fútbol de Uruguay En el partido final De la Copa Mundial de Fútbol de 1950 Pero no era ida y vuelta Y capaz Bueno, eso no le pregunté a Wick Para mí lo llamo a Carlos Qué feliz me hizo el gol de Di María Este... Creo que era ida y vuelta Por eso era el Maracaná O eran dos partidos Y si no, bueno Me confundí, qué sé yo Puede ser igual No sé, yo me acordaba de eso nomás Bueno, para lo que voy es Viste, era todo Era todo ganar una final a Brasil Con lo que son los brasileros Después, a ver Yo, de vuelta Me voy a sincerar con todo Llegué a la casa Que nos juntamos Lo de Rufo Miramos Vi que jugaba Di María De entrada Dije No, no, no No la totipas men No la totipas men Pero no, no Justamente estoy viniendo a hablar acá Con el diario del lunes Sí, sí Dije no ¿Por qué? Lo amo Y otra cosa Toda de Scaloni Pero todísima Metió cinco cambios Es una locura Y yo dije No, no Scaloni, no Ya estamos todos en la escaloneta Estamos todos arriba Se nos recontra Pero eso es algo Que creo que todos decíamos ¿Cómo? Cinco cambios para la final Si viene bien el equipo Y metió al pibe Que jugaba de cuatro Y la rompió No, no, no Lo de Scaloni Es espectacular Espectacular Pero pasa un poco eso Me lo pongo a pensar Ahora con el diario del lunes De No le teníamos tanta fe O estamos más Clarino la nación Nachi No, ¿qué? ¿De qué? Ah, con el diario del lunes ¿Y cuál? Para saber ¿Cuál estás leyendo? Infobae de teleshow Ok, virtual Bárbaro Sí Digital No, que Si pasa un poco esto De que viste que todos los mundiales pasados A las copas pasadas Teníamos como Argentina sale campeón Salimos campeón Somos los mejores Tenemos a Messi No sé qué Y esta vez como que estamos medio Bueno, vamos a ver qué pasa Yo siento que hace bastante Que estamos medio con un palo en el orto Como Ya nos bajamos Yo, ya en mis últimos mundiales Ya no me siento tan envalentonada La verdad Porque también uno va aprendiendo Siento eso un poco Que durante mucho tiempo Tuvimos la presión De somos los mejores Somos los mejores Y en los últimos años Es como Chicos, no está pasando Y creo que este proyecto Sí fue menos Ambicioso Como Sí O más realista Y también, ¿sabés qué? El chabón se bancó Que le vaya mal ¿Cuándo fue que le fue mal? Hace poco, Nico Pero que decían Tipo, bueno Se está armando el proyecto Y yo que medio no creo en esas cosas En los proyectos Decía Y la verdad El gran error del fútbol argentino No bancar los proyectos Siempre, históricamente Total Porque te das cuenta Que los cambios tardan Boludo El chabón tiene que afianzar Un equipo Un estilo de juego Y obviamente al principio No va a ser lo mejor Pero fijate Chicos, ganamos una copa Yo la verdad todavía Y lo clave también es que Es que es eso Que se armó un equipo En base a Messi Di María y Agüero Que son los únicos Bueno, y Otamendi Que quedaron Y después son todos pibes Y Agüero ni jugó tanto, ¿no? ¿Quién? Agüero Y entró Y pasa que Agüero Ni siquiera estaba jugando mucho Es el amigo de Messi, Agüero Está bien Lo puedo acompañar Al amigo Sí, no es que lo puedo acompañar Igual jugó Sí, sí, entró, entró Pero lo necesitábamos Y ahora sí, ¿viste? Se armó un equipo Donde, claro No somos los mejores del mundo No están los mejores delanteros del mundo Como fuimos siempre No está siempre la presión Me gusta Se sacaron de encima esto Messi también Que todo el tiempo Era por ahí Se le buscaba una Una presión extra Que, obviamente Que es el mejor del mundo Y se lo va a mirar así Porque por algo es el mejor del mundo Pero parece que este torneo Yo lo vi parado de otro lugar Que yo lo dije acá Lo veía como más Haciéndose cargo de la situación Por ahí antes Estaba más Cherano Había más jugadores Entonces como que Él por más que era Messi Como que otros tenían esa Acá yo creo que él Se puso la cinta Se cargó a la gente Arriba de la escaloneta Con escalones de arriba Y fueron para adelante Y es lo más lindo La verdad que sí Yo también lo sentí Claro Gritaste el gol Lo grité ¿Sí? Sí ¿Y? Chiquito Tampoco fue un ¡Gol! Fue como Yo no sé si grité más el gol O cuando el Pollo Álvarez Levantó la bandera ¿Viste? El juez de línea Que... El gol de Brasil Boludo, eso fue hermoso Yo decía Fue gritar un offside Como un gol Literal Tal cual Tremendo 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 Y la jugada de Messi Que no Al final Casi me duro Boludo Yo creo que hubiera evitado Un par de paros cardíacos Que debe haber habido En el territorio argentino Si metíamos ese gol 2-0 Te digo En los últimos minutos Tigo, yo en los últimos minutos Tenía ganas de llorar Pero de llorar De angustia De la estoy pasando mal Le tengo que esto se acabe No era de emoción todavía Porque todavía no estaba pasando De angustia Quería llorar Los últimos 10-15 minutos La pasé mal Mal, mal, mal Tal cual Tal cual Le llegó ese video De Tenía que ver el gol De Messi en la final ¿No le llegó? No Mirá, lo podemos formar el pulpo Ahora vamos a ver un hilo De Sí, pero mirá Mirá esto que bueno Polilla te lo mando Así va el capitán argentino Así va nuestra ilusión Va Messi Levanta para el paro Encarra Messi Piensa Rodrigo, piense Gran pase para Messi ¡Messi! ¡Gol! Ah, muy bueno No, claro Buenísimo Como que le sentaba O sea, todo esto ¿Por qué la pifió? Porque no entendí No, qué sé yo Nati, no sé ¿Se resbaló? Como que ya le escapó No sé No, no, no sé Era lindo este video Porque necesitábamos ver ese gol ¿Viste? Como que hizo así Y como la puta madre Sí, sí, sí Fue bravísima Esa jugada fue bravísima Pero bueno A todo esto ¿Lo vieron al Dibu Con la copa en la Happy? Yo no quiero analizar al Dibu O sea, tiene una fijación fálica Ese muchacho No puede ponerse todo en el pene Todo es pene, pene Meto saco, meto saco, pene, pene Trofeo en el pene ¿En serio? 2.5 millones Lo amo Es Stifler el Dibu Eh, eh Pito, pito Ya siento igual Que es como Su marca personal Como que lo tenía que hacer Es medio Stifler Es verdad Es medio Stifler el Dibu Bueno Y después cerrando El fin de semana ideal Con Italia ganándole a los ingleses ¿Cómo odio a los ingleses? ¿Cómo les pegaría una patada En la cara a los ingleses? Perdón Le llegaron los videos Del quilombo Que hicieron los ingleses Después cagándose a piñas A todos No, no Se vaísimo Los ingleses No, no, no ¿Por qué? A patadas a los italianos Y bronca Porque los ingleses Tienen esas Y de borrachos también Para mí eso Esa es borrachos Tienen los hooligans ¿Viste? Sí, sí, era bravo Sí, eso, la peli Yo la vi Este No, pero qué lindo Porque pierdan en Wembley Los ingleses Contra los italianos Boludo, qué lindo Familia chocha Sí Italia, Argentina Mi familia no es muy futbolera Mi abuelo es el único futbolero Que está viniendo Y lo vi al partido Sí, los vi con ellos yo Mi abuela todavía no me ha entendido Que había ganado en Italia Yo lo estaba grabando Pero bueno Ella igual no le interesaba mucho el partido Ella quería hacer el vivo Quería cantar De hecho lo hicimos y se enojó Porque mi abuelo estaba meando el partido Lo vamos a hablar todo acá Porque van a venir Están viniendo ya Sí, está en el camino De hecho ya me llegó un video de mi mamá Que está hablando con el remisero Que le mandamos Contándole que está viniendo acá Perdón Sí No es muy oportuno el buzo de Flor No Manchester, England No, no Flor, bájate Sabés que no la vi No me di cuenta Está bien igual Está bien Pará, yo quiero saber Qué opinan De el Después en la escalerita Messi y Neymar Hablando amigos del club Espectacular Para mí hermoso Me encantó ¿Quién era el tercero? Paredes Qué lindo ser paredes Ahí, no No, no Pero el posteo de Neymar La verdad Eso es muy lindo El abrazo ese Ese abrazo largo No sé dónde leí que decían Abrazo de más de cinco segundos Hay amor Y aparte Ese abrazo que estaban los dos ahí Y aparte voy a decir algo Un poco Con un poco más de trasfondo Neymar juega con respeto Contra la Argentina Y se nota, eh Porque vos lo ves jugar Contra otros equipos Y Tira un firulete de más Tiró, tiró, tiró Sí, pero así juega él Sí, sí Pero contra Argentina Juega con un Sí, juega con un respeto de más Y se nota Y de hecho O sea Yo soy un fanático de los jugadores Que van ganando 4 a 0 Y te tiran un caño No lo repudio Pero se nota Y contra Argentina No, no, no Viste No boludea No boludea Y está Hermoso cuando Tamendi lo levantó Qué hermosura Y está muy bien que se pique O Tamendi es lo que necesita Claro ¿No lo viste? A Neymar Y lo levantó así como diciendo No rompa los huevos Parate Dejá de tirarte Lo vi, lo vi, lo vi Sí, sí, sí Ay, me arrepiento Ahora que me hablás bien de Neymar Me arrepiento de los Juegos Olímpicos Haber cantado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Acá tenemos la columna de Neymar Mientras uno levantó Pero fue en el Mundial eso ¿No? En los Juegos Olímpicos Ah, en el Mundial Pero no ¿Cómo vamos a hacer eso, boludo? Somos un abuelo Ah, igual eso se canta No, eso se canta Está bien Che, pero Es una cargada Que se banca también Dentro del fútbol hay cargadas Estaba con la columna hecha verga Igual 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 Esa ¿Para qué se lastima? Es creativo tener un esqueleto en el aire Pero tampoco lo pena ¿Para qué se lastima? Che, hashtag nadie dice nada en Twitter Hoy vienen mis abuelos Hoy vamos a tocar muchas temáticas De las que hablamos siempre Pero con dos personas que están casadas Hace 57 años Y que bancan el amor monogámico Y con otra estructura de familia y cultural Pero en primera persona Tenemos una sorpresa preparada también Para mi abuela Que es espectacular Para mi abuela y para todos Sí, sí Porque esto se va a transformar en otro programa En un rato En un programa muy conocido Pero conducido por la nona Y ella no lo sabe Es una sorpresa Un sorpresón Así que En un ratito Igual cuando lleguen después Quiero que Posta, charlemos de estas cosas Y que la gente nos mande audios De cosas que le quieran preguntar a ellos Y de charlar sobre la diferencia de hoy en día De lo que es conformar una pareja Lo que es conocer a alguien Quiero saber qué es venir de Italia hasta acá Como viste que hay montos de gente Que le da miedo viajar afuera Claro Quiero saber que es realmente Venir para acá Claro, claro Tal cual, tal cual Hay bastantes historias lindas Y creo que es un espacio este En donde se puede hablar tranquilo Y a veces Y lo bueno es que mi abuela va a escuchar bien Con los auriculares Porque a veces Viste Sí, sí Así que estaba preocupada Pero hay un hilo copado Para arrancar el programa Que está bueno Que lo mandó Valen ayer Que creo que decía Este nos identifica como argentinos Me puso mi país Es buenísimo Mi país Es buenísimo Es buenísimo Hashtag nadie dice nada en Twitter Lo vamos leyendo ahí Mira, Camila dice Qué lindo arrancar así Con la banderita argentina Y los trofeos Me volví loco Con los vivos de los jugadores Desde la... Tremendo Te vi ahí Apareciste en la tele Chicos, eso también es para analizar Es que yo estaba con mis amigos Que Stice Sport lo tenía puesto Y empezamos a ver Escribir Yo lo mismo Pero a mí Yo no aparecí Mis amigos estábamos jugando al póker Con mis amigos nos quedamos jugando al póker Después del partido Y uno, no sé qué Debía guita Yo le ponía Devolve la guita Y nunca aparecía Claro Ví que apareciste Este, sí, sí Mandamos Mandamos Chicos, eso también es para analizar Vega Black Mirror Que de repente Me encanta Estén tipo Ganando la Copa América Videollamada de la familia Haciendo un vivo en el vestuario Tipo ¿Qué estáis levantando Instagram? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, o sea, es una locura Yo, Stice Estaba con el obelisco Y yo estaba con el Instagram Dando también Y yo decía ¿Cómo un productor no está viendo esto, loco? Tiralo ahí Quiero ver esto En otro momento Si no había una cámara Que se podía meter al vestuario No te enterabas Ahora ya directamente No necesitas ni una cámara Vas al Instagram Y el que lo engancha Al Kun Agüero tomando Fernet Y queda con la carita así Y se lo da al otro Pero pará No entiendo por qué No se quería mostrar tomando Fernet Si todos se mostraban escabeando ¿Por qué el Kun no? Ah, pero Yo creo que fue más en chiste Porque ya sabés Había salido Pero el Kun le escuché Como un par de comentarios Como haciéndose el que Está mal Tomar No sé Hacía mucho eso Como que él no Pero después estaba también Y con el vaso acá Estaban en el avión Con una botella cortada ¿Lo vieron eso? Pero era el chiste Me parece que es más El chiste de No se puede Lo estamos haciendo Y hago el chiste De que no se puede Y que me hago el boludo Pero sí pueden aparte Salían campeones Boludo Mirá si no van a poder Bueno Pero yo creo que van por ese lado Van por el lado De divertido Chicos estoy a tres cuadras Del barrio de Messi Di María Los voy a buscar Dice Luqui Cabellero Y seguro te van a atender Seguro A nadie se le había ocurrido Seguro Esperando que lleguen La nona y el filmmaker Dice Agostina Hashtag nadie dice nada Arrancando el lunes Con estos genios Cami Murúa A full liquidando los datos Por la conce Dice Luzica Esperando a mi abuela Hashtag nadie dice nada En Twitter ¿Lo tenés? ¿En Nachito el hilo? Estamos Ponelo Mirá Es buenísimo esto Voy a hacer un hilo Con lo que pasó Entre ayer y hoy Al que voy a titular Mi país Empezando por la mascota Que era Argentina Y se metió al vestuario A festejar Así Deciden Que se siente En el Lo llevan Lo llevan a la mierda Le echaron a la mierda A ver El delivery Esto fue buenísimo El delivery Que se quedó esperando A que termine el partido Mirá Faltaban 5 minutos Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Ofrecen papitas Todo Y si O sea El remate este Es increíble Tremendo A ver El otro El patrullero secuestrado Secuestraron un patrullero Están locos Papás se coparon Los polis No, no, no 5 kilómetros Estuvieron así 5 kilómetros No lo podían pasar Había memes Que decían La policía Va a frenar los disturbios Also la policía Decime que sos argentino Para mí Para mí El cano estaba ahí En el volante Y se subieron Y me dijo Ah, ya estaba El que pidió casamiento Arriba del semáforo Increíble El que se hizo concha Uy No Alto palo Mirá Bueno No, 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 no Uy, boludo Cada uno baja como quiere No, no Cada uno baja como quiere Elige tu propia aventura El que salió a festejar a caballo ¿Cómo salió a festejar a caballo? Vamos, Argentina, carajo Es un poni encima de eso No es un caballo A ver Velardi quién es Velardi es un jugador Que jugaba en Boca Un día Le duro a los dos ¿Cómo le va a pelotar así? ¿Cómo pasaron la noche? Bien, bien Tranquilo, ¿no? ¿No pasó nada ayer? ¿No? No Argentina, carajo Es un genio Ahí vamos Leo es amigo Es un genio, Leito ¿Le pintó romper? No No ¿Le pintó romper? Fuerte fue en el gol Tipo, no puede seguir viendo, señor No Claro, no veo más el partido Fue en el gol Señor no entendió nada O sea, ¿qué? ¿Está loco? ¿Qué? No No ¿Por qué? ¿Por qué? Y capaz la quería cambiar Y dijo La rompe como que no la mando Mirá Ah, fue para abajo No, no, no La rompe ¿Eh? Qué lindo país Nada, nada Mirá Mirá A ver otro Se hizo concha el pelado A ver este Adelante un poquito ¿Qué hace? El pelado está arriba Arriba, arriba En la azul Mirá, mirá, mirá Viste que en Buenos Aires es B-A Está bajando, está bajando ¡Vamos, pelado! No, no ¡Uh! ¡Uh! Boludo, pero se hicieron mierda No 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 ¿Hay uno que es muy bueno, ¿verdad? ¿Este? Este, este Este es épico No, no, no ¿Qué pasó? Yo te digo Ese se estaba queriendo subir Y algún gracioso le hizo así Le dejó el pantalón Y bien hecho, bien hecho Este, el bebé es buenísimo Mirá el bebé No No, mirá el bebé No No, 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 no Pobre ángel ¡Uh! No, no, no No, no No, no Pobre bebé Llorando Pero bueno Y el padre nunca lo registra Jamás se da cuenta Escúchenla Escúchenla Igual viste que la familia Está como re tranca Como puteadora vieja Segura Porque no se sorprende Corriendo por la autopista Peppa Pig por la autopista No da Esto es una apuesta Sí o sí Si Argentina sale campeón Voy por la autopista Disfrazada Como la de Luqui ¡Uh, no, boludo Los amortiguadores! ¡No! No, no, no Esto está muy mal Che, qué peligro todo Only in Córdoba Dice Adrián ¿Qué pasa si ganamos mundial? No, no sé Esto al por mil No, no, no Esto Decime que sos argentino Sin decirme que sos argentino La caravana Es el club del eje Dice Adrián Espectacular El kayak No, basta ¿Por qué vas a estar en el kayak? ¿En qué momento la decisión es tipo Vamos a agarrar el kayak Vamos a agarrar el kayak Sí, sí, sí Dale, salgamos con el kayak Víctor, no tenés tanto espacio Y yo en un momento escuché ¡Oh, yo soy argentino! ¿Cómo era? ¡Oh, argentino! ¡PCR! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Oh, no, bueno! ¡Oh, no, bueno!